Zócalo Piedras Negras presenta Bienvenidos a Tele Zócalo y Radio Zócalo Inician funerales de las víctimas de masacre en Ubalde, Texas Desde el 2018 maestros en Utopía, Texas Acuden armados para evitar ataques Distrito Escolar cambia medidas de seguridad para proteger niños en escuelas Y el sheriff compra más armas y equipo táctico para el grupo SWAT Alcaldesa es aliada contra la violencia y el empoderamiento de la mujer magistrada Anuncian operativo por cierre de calles el domingo por Carrera del Agua Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Siete de la mañana con cuatro minutos Gracias por estar aquí con nosotros en Tele Zócalo Matutino Antes de comenzar con toda la información Vayamos a conocer los detalles del pronóstico del tiempo El día de hoy tendremos una máxima de 38 grados Día completamente soleado, cielo despejado Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora del sur sureste Mientras que por la noche una mínima de 23 Medio nublado y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 42 kilómetros por hora del sur sureste Además ya en estos momentos nos encontramos a 91% de humedad Ráfagas de viento que alcanzan los 11 kilómetros por hora del este Y la temperatura actual en los 25 grados centígrados Para el día de mañana, domingo, será un día completamente soleado Máxima de 38 grados, la mínima en los 24 Al igual que el lunes, en inicio de semana, la máxima se mantiene en los 38 La mínima aumentará a los 25 grados Martes, máxima de 38, la mínima en los 25 Y para el miércoles continúa soleado, máxima de 36 La mínima en los 24 grados Mientras que el jueves, la máxima disminuye a 35 grados Y la mínima disminuye a 23 grados centígrados Como usted lo acaba de ver y de escuchar sin pronóstico de lluvias hasta el momento Para Acuñas, cielo parcialmente soleado La máxima marcará a 40 grados La mínima en los 24 Jiménez, cinco manantiales Y Sabinas, cielo completamente soleado La máxima se mantiene en los 40 grados Y la mínima puede ir desde los 23 hasta los 24 grados centígrados Sin algún indicio de pronóstico de lluvias Pero sí, en sus planes está visitar el otro lado San Antonio presenta una máxima de 96 La mínima en los 71 Fahrenheit Con un cielo parcialmente soleado Al igual que Ubalde, parcialmente soleado Máxima de 96 y la mínima en los 72 Fahrenheit Mientras que Carrizo Springs, máxima de 99 La mínima en los 74 Fahrenheit Presentando un cielo completamente soleado y despejado Esta ha sido la información del pronóstico del tiempo Te agradezco que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadán Y te invito a que te quedes con nosotros en Telezócalo Matutino Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Y el día de hoy felicitamos a aquellas personas que nos acompañan en transmisión Para aquellos que su santoral y lleven el nombre de Germán Oliverio y Bernardo Muchas gracias por acompañarnos Pero si usted está interesado en comprar dólares Permítame comentarle que está en 18.80 Y la venta en 19 pesos con 60 centavos La lotería el día de hoy marca lo siguiente El primer premio para 8 millones de pesos Billete 09668 Venta en medios electrónicos Y para el segundo premio 720 mil pesos con el billete de 51667 Con reintegros de 8 y 7 Gracias por acompañarme Volvamos con la información Hola que tal Bienvenidos a Telezócalo y Radiozócalo Este sábado 28 de mayo Ya por terminar el mes Don Carlos de Smoltz ¿Cómo estamos? Buen día Muy buenos días Aquí con ya mucha información para todo el auditorio de Telezócalo y Radiozócalo Noticias Que tenemos una muy buena serie de información Así es Manuel Rodríguez Muro ¿Cómo estás? Buen día ¿Qué tal Efraín? ¿Qué tal Don Carlos? ¿Qué tal auditorio? Muy bien Muy buenos días Ya en sábado Ya fin de semana Fin de semana y con bastante agenda informativa Porque pues definitivamente el hecho que nos ha marcado como sociedad Sobre todo a los fronterizos es esta matanza Esta masacre en Ubal de Texas Básicamente pues sucede Podríamos decir en sentido figurado Sucede en México prácticamente Porque estamos en una misma comunidad A pesar de que seamos frontera De que seamos dos países Pues es una misma identidad Aquí en la frontera Para los coahuilenses Y para los habitantes del sur de Texas Pues compartimos familia Compartimos amigos Y esto nos dolió En lo más profundo esta tragedia Que todavía no alcanzamos a dimensionar A medir Y que apenas Están saliendo datos Ahí al respecto Y que nos hablan De que pues esto fue una barbarie mayúscula Que todo indica esta ocasión Algo si puede pasar en Estados Unidos Para finalmente poner Un freno a las armas Hay mucho que comentar Ayer fue la reunión De la Asociación Nacional del Rifle En Estados Unidos Esta convención que agrupa Pues a toda la gente que está a favor de las armas Son tres millones en Estados Unidos De personas que la conforman Y ayer se reunieron en Houston, Texas Justamente Y promovieron ahí Pues increíblemente Que se sigan usando las armas Estuvo Donald Trump Incluso Sí, se llama mucho la atención Y ya lo habíamos advertido Aquí en el noticiero En radio En la semana pasada Los republicanos Se lavaron las manos El discurso de Donald Trump Fue muy claro El discurso Del presidente De la asociación También fue muy claro Lo declaran como Un derecho Un derecho Fundamental Humano Y el hecho De que Todos los Ciudadanos Estadounidenses Puedan tener acceso A una arma Incluso Hablan Y dicen Que no se puede Violentar la Constitución Privándolos De ese derecho Que tienen Y bueno Era de esperarse Los republicanos Son radicales Son Siempre han estado A favor De las armas De que se vendan De esa forma Y no No parece Que la tragedia De Ubalde No los Hablandó No, no, no Sin embargo Había una Gran aglomeración Manifestantes Allá afuera Eran más Los que estaban afuera Pronunciándose En contra De las armas Que los que estaban Adentro de la convención Los argumentos Muy débiles De los republicanos De estas figuras Muy desgastadas Ted Cruz Que ya Ya está Pues prácticamente Desechado Por la opinión Pública En Texas Y en Estados Unidos Este señor Este senador Republicano Dijo Que Se aventó Una frase Increíble Inconcebible Dijo Esto se tiene Que detener Armando a más chicos A los chicos buenos Hay que armarlos Para que detengan A los chicos malos Más armas Quieren Increíble Por eso La sociedad Tejana Estadounidense Está furiosa Quiere un control Final de las armas Y ayer Pues como lo decíamos Había más gente Afuera del evento Que adentro Fíjate que hasta Donald Trump El ex Presidente de los Estados Unidos Pues avala Indiscutiblemente Esa asociación Nacional del rifle Son parte de una estrategia Norteamericana Que favorece O antepone Las armas A la vida Porque Dijo que Los que El uso del arma Es normal En Estados Unidos Pero Los que mal Usan ese tipo De armas Son gente Que está mal Mentalmente Y a esos Hay que atenderlos Se refirió Directamente A Bueno Entre comillas Dijo que El uso de estas armas Está en manos De gente Que no está preparada Para tener Este Un arma En su En su poder Y pues Los llamó Enfermos mentales A todos aquellos Que han utilizado De mala forma Las armas Y han provocado Una serie de muertes En Estados Unidos Si Este Definitivamente Ayer Los republicanos Este Refrendaron Su discurso No dieron Un paso atrás No dieron Una muestra De Humanismo De humanismo El hecho A mi me llama mucho La atención El hecho De que consideren El derecho A acceder A una arma Como un derecho Fundamental Humano Es decir Un derecho Fundamental Humano Es El derecho Que tenemos De respirar De beber agua O sea A ese extremo Los republicanos Ven El hecho De que Sus ciudadanos Puedan acceder A un arma Y Es lamentable Que después De lo ocurrido En Ubalde Se escuden En la maldad Que no acepten Que fue un Que es un Error De ellos Mismos Que es Un error De Estados Unidos De fomentar La venda Indiscriminada De armas Y Estén culpando A la maldad Si si Como si fuera Pues nada más Un espíritu maligno Aquí Y no las leyes Que ellos han promovido Sencillamente Pues para que Alguien va a querer Un R15 Un arma automática Un rifle de asalto Para que Si no es para matar Exacto O sea No estamos hablando Aquí de Armas de cacería O de bajo calibre No Pues estamos hablando Casi que les venden Una bomba nuclear Y la pueden comprar En Estados Unidos Para que alguien Va a querer eso Exacto Para que Bien Ha sucedido también En los últimos minutos En las últimas horas Se ha dado a conocer Información que revela Cómo se actuó También En torno a esta masacre Y la policía de Texas Ya admitió Que hubo errores Como se sospechaba Al actuar En la escuela de Ubalde La policía Tomó una decisión errónea Al no entrar antes A la escuela de Ubalde Donde el martes Un joven armado Mató a 19 niños Y dos maestras Y se refugió En una aula Dijo el viernes El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas Steven McRow Desde el beneficio De la retrospectiva Fue una decisión errónea Y punto Dijo McRow En una conferencia De prensa Por lo que sabemos Creemos que se debería Haber entrado Lo antes posible La policía De la ciudad de Ubalde Texas Ha sido objeto De críticas Por haber tratado Tardado una hora En pues Neutralizar O pues Sí Dispararle al pistolero Que estaba Atrincherado En una aula En la primaria En una intensa sesión Informativa En Ubalde Trató de explicar Una vez más La secuencia De los acontecimientos El alto funcionario Dijo que el comandante En el lugar De los hechos Creía en ese momento Que el sospechoso Salvador Ramos De dieciocho años Estaba trincherado Solo en el aula Y que no había Supervivientes Entre los alumnos No estoy defendiendo Nada Pero si nos Remontamos A la línea Del tiempo Hubo cientos De disparos En cuatro minutos En esas dos Aulas Dijo Macraud Los disparos Posteriores Fueron esporádicos Y se produjeron En la puerta Así que Creyeron Que ya no había Nadie Y el sujeto Estaba intentando Mantener a raya A las fuerzas Del orden Sin embargo Macraud Dijo que Una llamada Al 9-11 Recibida A las 12-16 Del mediodía Una de varias Realizadas Desde el interior Del aula Informaba De que había Ocho o nueve Niños vivos Todavía Las autoridades Forzaron la puerta Del aula 34 minutos Después De las 12-50 Fueron minutos Obviamente Cruciales Incluso Hay información Del San Antonio Express News Que señala Que intentaba Negociar Por la ventana Los policías Con el tirador Intentaban negociar Todavía varios minutos Se prolongó esto No me digan Que había niños Vivos Vaya También han surgido Videos De los padres Que estaban desesperados Obviamente Por Entrar al perímetro Acordonado Y saber de sus hijos O intentar rescatarlos La policía Conteniéndolos Drama Al no poder más Esto En imágenes Obviamente Empatizando Con el dolor De los padres La desesperación Pero si Ya no hay Ni como Defender a la policía De Texas Ellos mismos Reconocen Que fue un desastre Fíjate que esto es Verdaderamente lamentable Fueron 45 minutos Más o menos De acuerdo a algunos Testimonios Que se han Dado a la luz Pública Fueron 45 minutos En los que Los policías De Texas Estuvieron Apertrechados Afuera del Del plantel Educativo Esperando No sé qué Uno Fueron 45 minutos En los que El homicida Masacró A su antojo A los niños En su aula Encerrados En su aula Creo que Esta es una situación Muy grave Creo que Ayer También vi por ahí Una declaración Del gobernador Greg Abbott Donde dice Que lo engañaron Que la policía De Texas Lo engañó Que le mintió Creo que Ahí hay Eslabones Que se deben De ir atando Para poder Conocer realmente Qué fue lo que sucedió En este En este lamentable Hecho Y qué es Realmente Lo que hicieron Las autoridades Y por qué Tardaron tanto En reaccionar A una situación De la que fueron Advertidos Fíjate que también Hay una información Que está corriendo Bastante fuerte Allá en Ubalde Es que Los familiares De las víctimas Podrían demandar A la policía local Por ese error Por ese retardo De Pues De acción Para contener Esta masacre Hay versiones También de la policía Que dice que No sabían Si había niños Adentro En fin Hay muchas versiones Pero la realidad Es que Tardaron Casi una hora Para responder A ese ataque De ese pistolero Y pues Dejar que Se cobraran Las 19 víctimas Y las dos maestras También se tiene Información Verdad De que Desde ayer Viernes Se iniciaron Los funerales De las víctimas Que dejó El tiroteo Al interior De la escuela Rob En Ubalde Texas Desde el Pasado 24 de mayo Salvador Ramos De 18 años Ingresó A la primaria Rob Elementary Y asesinó A 19 niños Y dos maestras De cuarto grado A tres días De la masacre Se espera El inicio De los funerales De las víctimas Mismos que sean Gratuitos Para las familias La ciudad Ubalde Informó Que todos Los servicios Funerarios Parcelas Y lápidas Han sido pagados En su totalidad El anuncio Llega después De que las funerarias Locales Hillcrest Memorial Funeral Home Y Ross S. Gold's Mortuary Ofrecieron sus servicios De manera gratuita Para las víctimas Del tiroteo Por su parte La compañía Soul Sign Industrias Especializada En ataúdes Personalizados Donó los féretros Mismos que llegaron A Ubalde Desde ayer Por la mañana Sí Y fíjate que En este mismo tema Trascendió Trascendió Que El jueves Por ahí Sorpresivamente Llegó A Ubalde Al memorial Que se instaló Ahí cerca De la casa De corte En Ubalde Llegó La duquesa Megan Merkel Es la esposa Del príncipe Harris Llegó Vestida Con jeans Azul Playera Blanca Y una cachucha Pasó Desapercibida Llegó Según Uno de sus Portavoces Que llegó Como madre Para ofrecerles El apoyo Y sus condolencias A las personas Por tan Doloroso Hecho En un acto Que a mí me parece Digno de aplaudir La realeza Se hizo presente En un evento Y de esa forma Sin hacer mucho ruido Muy despacio Creo que el altruismo De Megan Se ve Reflejado En esta actitud Y bueno En más información Maestros De la localidad En Texas Van armados A clases Para evitar Matanzas Escolares Dicen La escuela De la entrada De la localidad De Utopía En Texas Se implementó Una medida Desde 2018 Para evitar amenazas Escolares Como la ocurrida El martes A unos 50 kilómetros De ahí En Ubalde Pues Un cartel Anuncia Cuidado Este colegio Está protegido Por personal Armado Utopía Un pueblo perdido Entre colinas Y campos extensos Es un lugar tranquilo De unos 200 habitantes Un puñado De calles Una carretera Principal Con una decena De tiendas Y poco más Sus habitantes Aún tratan De asimilar La tragedia Que golpeó Ubalde Hace cuatro días Cuando un adolescente Mató a tiros A 19 niños Y dos profesores En la escuela primaria Rob No hay forma De evitar Al 100% Que ocurran Cosas así Dice Michael Derry Director del Distrito Escolar De Utopía Desde 2020 Pero creo que El hecho De que se sepa Que hay personas Armadas aquí Y que están Y que estas harán Lo que sea necesario Para proteger a los niños Es muy disuasorio Añade Esta medida Aplica por decenas De colegios texanos Desde su Aprobación estatal En 2013 Vuelve a estar De actualidad En Estados Unidos Que debate Una vez más Cómo detener Los tiroteos En las escuelas Fíjense que Esto Ha traído La atención mundial Esto que mencionas Manuel Es una prueba Bueno todos los tiroteos Lo han atraído Pero esta tiene Un toque muy especial Que parece Que ha llegado Al límite Ya el dolor De los estadounidenses La presencia De la realeza También aquí Bueno ellos renunciaron A la realeza Pero siguen siendo Ante la opinión pública Y hay ciertos Síntomas Hay ciertos hechos Que se están Dando Que parecen Indicar Que esta vez Es algo Diferente Que vaya Tanto va Alcántaro Lago Hasta que se rompe Han sido Casi 200 masacres Desde 1970 A la fecha Y hoy Los argumentos De quienes Defienden las armas Como el señor Ted Cruz O Greg Abbott Pues quedan Al desnudo Que es defender Lo indefendible De cuerpo entero Utilizando esa frase Y que además Pues ya para nadie Es un secreto Que estos políticos Que usan Argumentos Irracionales Pues sencillamente Son financiados Por la industria De las armas Ese es su principal Argumento Dinero Sobre las vidas O sea El peor capitalismo El más voraz Y que no le importa Nada a una industria Con tal de seguir Avanzando en sus ventas Económicas Aunque la sociedad Pues se esté destruyendo Y estos argumentos Que antes A lo mejor Podían todavía Ser más discutibles Hoy Son tomados Como ridículos Ni siquiera Para la discusión Lo que dice El señor Ted Cruz Y lo que dice El señor Abbott Me parece Que tendrá Estos costos políticos También en sus puestos Lo platicamos Ya Beto Rourke Quien se postulará Como O ya está postulado Como precandidato Demócrata Para gobernador De Texas Pues tomó las cosas El toro Por los cuernos Y se fue Directamente a encarar A este señor Abbott Porque la situación Ya llegó a ese punto A ese punto Que ya es Es insufrible Es invivible esto Y le fue a decir Sus verdades El jueves Que él es responsable Que el señor Abbott Es responsable Porque fue Abbott A poner su carita triste A decir que todos Somos responsables De alguna manera Miren Ahora repartiendo Las culpas Cuando él fue El que le firmó La ley Para que las armas Se obtuvieran Con menos controles En Estados Unidos En Texas También al señor Ted Cruz Le fueron Le dijeron No señor Usted es responsable Usted pudo prevenir esto Desde las anteriores masacres No firmando esas leyes Y ya llegó El encono A un punto Que algo tiene que trascender En Estados Unidos En Texas Siendo la La médula De todo este problema Hoy por lo que pasó Mañana se espera Que esté el presidente De Estados Unidos Joe Biden Y se espera Que haya un discurso Finalmente Prohibitivo De las armas Si no Va a ser Una decepción Mundial El señor Biden Es lo que se espera La expectativa Que hay En la opinión pública No de Estados Unidos Del mundo Mañana que esté aquí A unos cuantos kilómetros De piedras negras Es lo que nosotros esperamos Lo que nosotros Los mexicanos Esperamos Y tal vez Lo que El mundo También espere Que ocurra Pero Históricamente Estados Unidos Es así Y yo Por lo que Pasó ayer En la En la convención Me atrevo a pensar Que no va a pasar nada Efraín Lamentablemente Para todos Porque Es el negocio Que más dinero Le deja a Estados Unidos Entonces Creo que No van a dar Un paso atrás Y Si te das cuenta Efraín Esas armas Todas esas armas Que andan en las calles Que están en las calles Que están en las manos De jovencitos Al rato van a venir A parar a México Claro Las trafican aquí Todas esas llegan aquí A México Y hay un dato aquí Importante Que me parece importante Señalar Hemos comentado Mucho sobre este tema Pero no hemos tocado El tema El modelo educativo De los Estados Unidos Efraín Me llama poderosamente La atención Que el homicida Era víctima De bullying Era maltratado Por sus compañeros Era un adolescente Que acababa De cumplir 18 años Y que había Cursado Su educación Ahí En Ubalde Era un joven En extrema pobreza No lo justifican Definitivamente No justifican En lo más mínimo El acto Tan atroz Que cometió Pero si bien Vale la pena Analizar Que está haciendo El modelo educativo En Estados Unidos Que ve Como La misma Los mismos alumnos Con su Actuar En contra De muchachitos A quienes Discriminan Los van convirtiendo En verdaderos Monstruos Y no hacen Absolutamente Nada Claro Creo que es Es importante Que el modelo Educativo De Estados Unidos Haga un Alto Y empiece A analizar Que están haciendo Porque Al final de cuentas Este muchacho Este homicida No No surgió De la noche A la mañana Estuvo En un salón De clases Estuvo En una escuela Y siendo Víctima Tal vez Este Los maestros Rechazados De la sociedad Son rechazados De la sociedad Y No creo No creo Que haya habido Un solo maestro Que no se haya enterado De lo que Este joven Estaba siendo Víctima Exacto O que sea El único O sea Son millones De jóvenes Que están En estas condiciones Y a todos Les ponen Un arma Sobre la mesa Que las puedas Comprar ahí Inmediatamente Entonces Tienes bombas De tiempo Y además Las armas Tú Es algo Que parece Hasta a propósito Provocado Por las políticas Que se manejan En Estados Unidos Y Y Si siento Manuel Don Carlos Que Que Algo Algo Debe suceder Ahora No por los políticos Porque ellos Definitivamente Incluso los demócratas Aunque Parezcan medio Despistarla Pero han sido Muy suaves Con las armas También Han sido muy permisivos Obama no hizo nada Tampoco Contra las armas Pero lo que Lo que veo Es que hay una Presión social Diferente Y debe de venir Por ahí Del pueblo Norteamericano Que ya no aguanta Una masacre Más De estas Todo debe De tener un principio Y un final Todo tiene un límite Y así como el señor Joe Que falleció Porque no soportó El dolor De perder A su ser querido A su esposa No soportó Y emocionalmente Se quebró Y falleció En esos momentos Así el pueblo Norteamericano Parece que esta ocasión Ya no aguanta Ayer eran muchos Los manifestantes Y los políticos Se les nota Que tienen el compromiso Económico Con las armas Pero si Quieren Sostener Gobernabilidad Van a tener Que meterle Un freno De adeveras Porque el primero Que ya entendió Esto es Beto Rourke El candidato Que si quiere ganar Tiene que asumir Esa postura Y si quiere que su gobierno Funcione Va a tener que cumplir Tendrá que cumplir Lo que está diciendo Ahorita En la pre-campaña De que Va a haber freno De armas Porque por eso Está despertando El ánimo De la población Si definitivamente Yo creo que Será la sociedad Estadounidense La que marque El rumbo La que marque La agenda De este tema Tan escabroso Porque si definitivamente Tienes toda la razón Efraín No se les ve A los políticos No se les ve Ni tantitita Voluntad Por frenar esto Y si coincido También contigo Que en la medida Que vaya creciendo El descontento Y en la medida Que vayan saliendo A la luz Más detalles De esta lamentable Tragedia En esa medida Va a ir creciendo Este El número De ciudadanos Norteamericanos Que se decidan A salir a las calles Y a manifestarse Y a través De esa presión social De la que tú hablas Empujar a los políticos A Modificar esta forma De vender armas Como si fueran Chuchulucos Fíjate Quiero comentar Este Lo que es La Asociación Nacional Del Rifle En los Estados Unidos Y que es lo que Maneja o manipula A todos los políticos Norteamericanos Pero vamos a un corte Y regresamos Con ese comentario Regresamos En un momento Quédese El municipio de Piedras Negras Y la Dirección de Seguridad Pública Buscan Hombres y mujeres Con vocación de servicio Participan al reclutamiento Para pertenecer A la Policía Preventiva Municipal Requisitos Requisitos indispensables De 19 a 39 años de edad Carta de no antecedentes penales Cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave Emitida por el SAR Califica Y obtén una atractiva beca mensual De 11 mil pesos Mientras dura la capacitación Para más información Llama al 7820312 Forma parte De la Policía Municipal De Piedras Negras Una gota de ayuda Con Simas Sará la diferencia Para una vida A la hora de pagar tu recibo Lo que gustes Puede ser tu donativo Una gota de ayuda Para una asociación Lo que dones y agradeces Es una gran aportación Para becas Para gente vulnerable Y todos juntos Apoyan su educación Una gota de ayuda Con Simas Sará la diferencia Para una vida Una gota de ayuda Con Simas Es la hora de la verdad La prueba reina Del sabor y la salud Y arrancan Ni las trampas Del yescolín Detienen al elotito La fresa toma La delantera Con su potencia natural La media naranja Reparte cariñitos Las chatarras Se caen a pedazos Por el exceso De carbohidratos Sodio y azúcares Que les dañan su salud Es un cierre trepidante Los alimentos saludables Triunfan en la carrera De la salud Come como nosotras Y ponte saludables Pura vitamina Educación gratuita Laica Y de excelencia En todos los niveles Es ahora derecho De niños y niñas De jóvenes Y de todas las personas También Acceso a servicios De salud Gratuitos Y de calidad Desde la gestación Y en todas las etapas De la vida El Senado Ha aprobado reformas Y nuevas normas En salud y educación Que garantizan El desarrollo Oportunidades Y bienestar de las La democracia Y vivir en libertad Pero sobre todo Mi INE es valioso Para México Porque nuestro INE Nos une Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra eso Y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra eso Y mucho más Litros completos El mejor precio De la ciudad Y gasolina Con 7 agentes aditivos Solo en Pemex Confianza Precio Y calidad En Pemex Encuentra eso Y mucho más Pemex Tu estación De confianza Estamos de regreso En Telezócalo Para Piedras Negras Para todo el norte De Coahuila Y también por Radio Zócalo Porque recuerde Toda la semana Estamos informándole Para usted En las frecuencias De Radio Zócalo De 7 a 9 de la mañana Y los sábados Nos venimos a la tele Con mucho gusto Para usted Para este servicio Informativo Que es para la comunidad De Piedras Negras Y toda la región Y Golpaz también Sur de Texas Y en las frecuencias Como ya le decía Radio Zócalo Lo invitamos a que se comunique Y nos mande Los mensajes Con sus opiniones Vamos a poner aquí El número De los mensajes Que es el 878 122 2222 Pues comuníquese Con nosotros Nos decía Don Carlos Ahorita De este tema De la Asociación Nacional De Rifle Para dimensionar De lo que se trata Para la población Mexicana Que no conoce Qué es O qué significa La Asociación Nacional De Rifle En los Estados Unidos Es un organismo Que nació Desde hace Ya cientos De años Que ha protegido Entre comillas Ellos dicen Que protegen La segunda enmienda Constitucional Que marca Que todo Norteamericano Tiene el derecho A utilizar Un arma Bueno Esta organización Se transformó En un organismo Político Que manipula Elecciones Candidatos Gente Allegada A sus Ideologías Bélicas Y que financian Todo tipo De campañas Políticas Casi Casi Siempre A los Republicanos Y también Algunos Demócratas Que se han Prestado Para ser Utilizados Ser Manipulados Por esta Asociación Nacional De Rifle De los Estados Unidos Es un organismo Que defiende A ultranza La violencia De la gente A mano Armada Es un Organismo También Que Pues desvirtió Su fin De proteger La enmienda La segunda enmienda Y dedicarse A la Fabricación De armas Utilización De armas Distribución Incluso Hasta Me atrevería a pensar Que el tráfico De armas A otros países Porque es un negocio Está probado Está probado Rápido y frioso La operación Exactamente En el gobierno De Calderón Esto Ya ha llegado A los extremos De que Pues como Donald Trump Este Que llegó A los Estados Unidos Después de Muchos Batallar Porque iba a perder Con Hillary Clinton Este También Es el Uno de los Artífices De esta Asociación De Armas Y que Pues Lo que fomentan Es la utilización De las armas Y pues ¿Cuál es el resultado? Obtener un arma Es para Matar No hay para Protección Sino matar Exclusivamente matar Y eso es lo que defiende La Asociación Nacional De Rifle Que ayer tuvo su convención En Houston Hay que decirle Como bien explica usted Don Carlos Este tema De la Asociación Nacional De Rifle A nuestros paisanos Porque aquí si todos tenemos Un familiar Aquí si podemos generalizar Al menos un familiar O un amigo Un ser querido Que está aquí Del otro lado Y las víctimas De esta última masacre Son todos mexicanos Además gente De aquí De Piedras Negras Ayer nos presentaba Armando López Capetillo Una nota Un testimonio De un padre de familia De aquí De Piedras Negras Aquí vive Y su hijo murió En esta masacre Vaya A lo que voy Es que Los paisanos Los mexicanos Van a ser protagonistas Ahora en este año De un posible cambio Importante en Texas Porque van a votación Ellos Y también hay que decir Que hay un gran número De paisanos Que pues tienen su derecho Pero son republicanos Algunos Increíblemente Pues tienen estas preferencias Pero bueno Pues cada quien es libre De tener su opinión Nada más que Que si ir en contra De los intereses De los mexicanos Y de los paisanos Pues es como ser masoquista Yo déjame te digo algo En mi andar Por en algunos estados Que yo he estado Que he visitado Estados Unidos En todos lados Me han dicho Que el peor enemigo De un mexicano En Estados Unidos Es otro mexicano Lamentablemente Pero es verdad Hay Hay pues estas tendencias Cuando han sucedido Que murieron Esto se replicaría En todo el territorio En todo el territorio norteamericano Y que realmente Pero no un rifle de asalto Un rifle militar Sí Oye No Más un adolescente Y las municiones Un policía desintegrada Con el único fin En fin de proteger Entre los niños Y la persona Como 8 mil alumnos Elías Schmerberg De un policía desintegrada para los oficiales que no es una mala pistola para que sea igual y también si tenemos ahorita pero ya viene en camino un escudo un escudo antibalas que tenemos ahorita tienen luces para que siquiera se metan para que los protejan y también ya también viene en camino es como una como un tubo especial para que se meten en una parte que la tranca se pega y se abre viene en camino antes de que pasara el accidente no accidente sin saber ya lo teníamos pedido ya que ahorita miren todo el equipo que tenemos Voz Informativa L.A. Zaribar Calibre 57 de Piedras Negras presenta Calibre 57 la noticia de balazo La actualidad del nuevo día a través del noticiero de Radio Zócalo Estas son las noticias que todos quieren leer vamos a darle una revisada al Calibre 57 dice en su cabeza logran salvar a 15 migrantes aquí en Piedras Negras 15 migrantes que estuvieron a punto de morir ahogados en el río Bravo y aquí pues se documenta todo el relato fielmente por Gerardo Sánchez en Calibre 57 con las imágenes del rescate se salvaron de ser víctimas mortales de los pues casi 100 ya perdimos la cuenta francamente pero estamos en eso en 100 en un centenar de muertos que ha dejado la crisis humanitaria de migrantes aquí en la frontera y la mayoría de estos migrantes eran cubanos rescatados en el río Bravo porque hay que recordar que están saliendo como nunca hoy los cubanos de su país desde la crisis de los marielitos allá en los ochentas cuando Fidel dejó salir a un montón de convictos y Estados Unidos no se dio cuenta bueno pues ahora son más todavía los que se están saliendo de Cuba y están llegando por Piedras Negras también nos dice el calibre cae señora de moto y por poco se desparrama y va de acompañante al parecer se dislocó un hombro pues tantas familias que van a bordo de motocicletas niños sin casco de tres de cuatro a veces parece el circo chino de Pekín cuando se subían todos a la bicicleta pero es nuestra difícil realidad que tenemos aquí en Piedras Negras a veces sin regulación este tema de las motos ve uno de hasta tres, cuatro niños ahí y este caso fue de una señora que iba en moto sin casco y pues nos dice aquí Gerardo Sánchez que por poco se desparrama y pues en todas las secciones que usted ya conoce de calibre cincuenta y siete las más gustadas las más preferidas del público obviamente las chicas también los deportes y pues toda la información policiaca de última hora en Piedras Negras vaya y busque su calibre cincuenta y siete la noticia de balazo la noticia tan como es tú te vas a sorprender al derecho y al revés calibre cincuenta y siete ven 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 es lo que pasa en tu ciudad es la pura realidad tú todo lo sabrás es tu diario calibre cincuenta y siete la noticia de balazo ven estamos de regreso en Telezócalo también en Radio Zócalo saludos a todas las personas que nos escuchan que nos ven y también que nos hacen el favor de comunicarse con nosotros en esta mañana de sábado ya a punto de terminar el mes de mayo y con mucho gusto llevando la información para ustedes ahí está el número para mensajes ocho siete ocho uno veintidós 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 y hay más noticias si hay más información este cumplen orden de captura contra secuestrador de migrante Carlos Augusto N fue detenido al existir una orden de captura en su contra por el delito de secuestro en agravio de un migrante en hechos ocurridos en Piedras Negras meses atrás Santiago Jesús Espinoza guía coordinador de ministerios públicos da a conocer la información se complementa una orden de apresión por una persona que está estaba asegurada por un deber solicito sin embargo se activó una carpeta que estaba pendiente de un delito de prisión preventiva oficiosa se complementa la orden de apresión se complementa y más que nada se encamina a verificarse la audiencia inicial lo que sería la imputación y la posible vinculación al proceso es un delito secuestro al parecer y es en perjuicio de una persona al parecer sumigrante se agrava la situación legal de esta persona se agrava por las condiciones y circunstancias de comisión del delito y más que nada el tipo penal entonces el tipo penal derivado de una ley general entonces sobre esa sobre esa situación va a haber solo imputación ante el juzgado para superchannel 12 Armando Valdés muy bien y pues recordará usted la tragedia de hace semana y media aquí en piedras negras de los muertos los migrantes hondureños muertos dentro de una tolva del tren aquí en piedras negras pues la fiscalía general de justicia entregó cuatro de los cinco cuerpos de los migrantes muertos en el perrocarril el pasado 17 de mayo los migrantes muertos son Selvin Rolando Garrido Solís de 32 años Raúl Orlando Zelaya Puerto de 37 años Erick Ivana Amador Espino de 31 años originario de Honduras y uno más de Puebla vamos a ver la fiscalía general de justicia entregó cuatro de los cinco cuerpos de los migrantes muertos en ferrocarril el pasado 17 de mayo los migrantes muertos son Selvin Rolando Garrido Solís de 32 años Raúl Orlando Zelaya Puerto de 37 años Erick Iván Amador Espino de 31 años de edad todos ellos originarios de Honduras y uno más de Puebla Santiago José Espinoza guía coordinador de ministerios públicos da a conocer la información bueno en principio estaba para terminarse la carpeta y lo que faltaba más que nada es la entrega del cuerpo de uno de los cuerpos que está pendiente un hondureño al parecer ya están todos identificados entonces nada más hay la cuestión de trámite administrativo lo que es el enlace entre el consulado hondureño y lo que son las autoridades de esta dependencia si los cuatro ya fueron entregados a los familiares ya fueron entregados faltan a esa persona efectivamente al parecer de Puebla si la carpeta continúa abierta como te digo nada más perfectos administrativos nada más en cuanto a se entregue este último cuerpo pues ya se archiva por medio de quien fue la identificación pues son familiares familiares cercanos verdad este y sobre eso se verse la identidad para Superchannel 12 Armando Valdés y en más información este rescatan a 20 migrantes de un vagón de tren fíjese que agentes de la patrulla fronteriza del sector de Del Río de la estación Duval de Texas llevaron a cabo el rescate de un grupo de 20 aspirantes e indocumentados que estaban atrapados en el interior de un vagón de carga de tren de la compañía Union Pacific a pesar de las advertencias de las autoridades de este país los aspirantes a indocumentados siguen poniendo sus vidas en riesgo para alcanzar el tan anhelado sueño americano y siguen confiando en los polleros para que los ayuden a llegar a este país la patrulla fronteriza del sector del río consideró este incidente como un importante rescate debido a que las personas estaban en el interior del vagón del tren el cual estaba cerrado desde el exterior por lo que no tenían ninguna posibilidad de salir en el interior de este no había ventilación de aire fresco tampoco contaba con suficientes previsiones como agua y comida pero afortunadamente todas las personas se encontraban bien de salud y no necesitaron recibir asistencia médica se informó que los oficiales de la borde de patrón de la estación de Ubalde aprovecharon que el tren estaba detenido para hacer una revisión se utilizó un can adiestrado para la atención de droga y personas y fue el que alertó a los oficiales de algo ilegal en el interior del vagón los oficiales advirtieron el vagón de tren y descubrieron que viajaban 20 personas un grupo que estaba conformado por 3 migrantes originarios de Guatemala y 17 hondureños todos se encontraban bien de salud por lo que fueron trasladados a la estación para ser fichados y procesados por el delito de entrada ilegal al país muy bien y en otra información aunque a las afueras de la central de autobuses se sigue apreciando una buena cantidad de migrantes no significa que estén llegando más a esta frontera sino que se trata de personas que ya quedaron varadas indicó Ismael González Martínez el gerente de la terminal camionera señaló que gracias a los operativos realizados por las autoridades se ha logrado disminuir este flujo aunque a las afueras de la central de autobuses se sigue apreciando una buena cantidad de migrantes no significa que estén llegando más a esta frontera sino que se trata de personas que ya se quedaron varadas indicó Ismael González Martínez el gerente de la terminal camionera señaló que gracias a los operativos realizados por las autoridades se ha logrado disminuir el flujo de migrantes centroamericanos que llega a piedras negras a bordo de unidades del servicio de transporte foráneo indicó que eso ha obligado a muchos de ellos a tener que buscar otras fronteras que tengan menos vigilancia para poder intentar cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos González Martínez añadió que en este sentido y de acuerdo a los movimientos de ventas son Tijuana y Ciudad Juárez los destinos el cual están buscando para cumplir su sueño americano te comento que ha disminuido mucho el flujo de migrantes en este caso centroamericanos que buscaban la frontera de aquí de piras negras para cruzar los Estados Unidos ahorita ya tenemos un muy bajo flujo y la gente que comentas tú que se encuentra fuera de las centrales digo así como en algunas otras avenidas que hay pues es gente que ya está rezagada que esperan que se hubiera terminado la ley del título 42 la que mencionaba Estados Unidos para poder ellos cruzar por eso buscaban ese término pero ahorita digo en las llegadas sí te puedo asegurar que es muy poco ya el flujo que llega de migrantes de otras naciones graves y en el caso de los mexicanos de los mexicanos también ha estado muy bajos sí llegan pero llegan muy pocos ahorita de hecho incluso hay gente de aquí de piras negras que busca las fronteras de Tijuana de Ciudad Juárez porque tú sabes cómo les llega la información también de que Tamaulipas como Coahuila el operativo que los operativos que están realizando pues son muy fuertes y esto le está impidiendo mucho el cruce por estas fronteras es decir han notado ustedes pues una compra de boletos con destino a estas ciudades sí efectivamente los migrantes que están aquí reservados pues buscan otras fronteras para poder cruzar porque si miran que hay mucha autoridad ahorita afortunadamente por esta frontera voz informativa Ángel Robles Estrada y en más información de este tipo durante el mes de mayo se ha recibido a un número muy bajo de menores repatriados ya que apenas llegan a los 30 jóvenes todos ellos ya retornados a sus lugares de origen al momento no se tiene a nadie en el albergue indicó Rafael Martínez encargado de la casa Inca durante el mes de mayo se ha recibido al número más bajo de menores repatriados ya que apenas llegan a los 30 jóvenes todos ellos ya retornados a sus lugares de origen al momento no se tiene a ninguno en el albergue así lo dio a conocer Rafael Martínez el encargado de la casa Inca dijo que este mes no llegaron a los 50 jóvenes que regularmente se venían recibiendo y desconocen las causas que pudieran ser por las altas temperaturas ya que muchos de los jóvenes no se aventuran a cruzar el bravo sin embargo dijo que pudiera tratarse de que son pocos los menores repatriados y por esa razón se avistan a los familiares que lo recogen en el mismo puente internacional número 2 si así es si a la fecha llevamos únicamente 30 menores atendidos en lo que va del mes verdad este no nos han canalizado en los últimos tres días llevamos sin recibir un solo menor entonces este pues va a la baja verdad y que bueno porque pues es la temporada donde hacen más calor verdad el calor cada vez es más intenso y pues corren peligro de deshidratación verdad bueno regularmente lo que es el mes de mayo precisamente siempre baja un poquito verdad y luego ya en junio en julio empieza a retor a otra vez hacia arriba verdad porque es un mes que consideran que es el más caliente del año verdad pero sabemos que no es así sabemos que aquí el calor intenso todavía es en junio y en julio verdad pero pues así es cada año siempre el mes de mayo es un poquito más abajo verdad también a veces tiene que ver con las graduaciones y todo eso los gastos que tienen con las familias allá precisamente en sus estados verdad y le digo pero nosotros esperamos que el mes que entra nuevamente repunte sí todos los menores que recibimos nosotros son únicamente mexicanos que son detenidos en estados unidos son detenidos en estados unidos y pues de ahí ya se encarga de traernos al albergue para aquí hacerles contacto con la familia y podemos entregar con ellos por lo regular casi todos los menores de edad que recibimos nosotros sabemos que van acompañados de algún adulto a veces es el papá a veces es la mamá a veces es un tío a veces es un primo o por lo menos un amigo de la familia pero siempre van acompañados de algún adulto verdad ya a la hora de que son detenidos es cuando cuando hay la separación y es cuando cuando ya los canalizan aquí con nosotros para Radio Zócalo Noticias Hilda Aguilar El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal requisitos indispensables de 19 a 39 años de edad carta de no antecedentes penales cartilla del servicio militar liberada RFC con homoclave emitida por el SAR califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación para más información llama al 782-0312 forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras confianza, precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza, precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más litros completos el mejor precio de la ciudad y gasolina con 7 agentes aditivos solo en Pemex confianza, precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza el alcohol y el volante no se mezclan tránsito y vialidad están alerta Piedras Negras somos todos es tiempo ya de regularizarte en Simas si te acercas podemos ayudarte regularízate con Simas Simas Piedras Negras te apoya y te invita a regularizarte acércate a nuestras oficinas y te orientaremos para que te pongas al corriente en los pagos de una manera amigable y cercana recuerda que Simas Piedras Negras te ofrece un servicio de calidad las 24 horas los 365 días del año vamos juntos por el agua acércate a Simas acércate a Simas regularízate el gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas confianza, precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza, precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 8 de la mañana con 5 minutos gracias por seguir con nosotros en Tal Zócalo Matutino antes de comenzar con el segundo bloque de información vayamos a conocer los detalles del pronóstico del tiempo el día de hoy tendremos una máxima de 38 grados un día completamente soleado cielo despejado ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 km por hora del sur sureste mientras que por la noche una mínima de 23 grados cielo medio nublado y además ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 42 km por hora del sur sureste ya en estos momentos nos encontramos a 93% de humedad ráfagas de viento que alcanzan los 13 km por hora del este y la temperatura actual en los 26 grados centígrados para el día de mañana domingo y lunes la máxima se mantiene en los 38 grados la mínima va desde los 24 hasta los 25 mientras que para el martes la máxima también se mantiene en los 38 la mínima en los 25 grados y para el miércoles la máxima disminuye a 36 la mínima en los 24 donde el jueves la máxima disminuye aún más a 35 grados y la mínima en los 23 grados centígrados como usted puede ver y escuchar días completamente soleados sin pronóstico de lluvias para Acuña presenta un cielo parcialmente soleado la máxima en los 40 grados la mínima en los 24 mientras que Jiménez sin comorantiales y Sabina cielo completamente soleado y además despejado la máxima se mantiene en los 40 grados mientras que la mínima puede ir desde los 23 hasta los 24 grados centígrados sin pronóstico de lluvias también en cambio San Antonio presenta un cielo parcialmente soleado máxima 96 la mínima en los 71 Fahrenheit mientras que Ubalde la máxima se mantiene en los 96 la mínima aumenta a 72 Fahrenheit cielo parcialmente soleado y Carrizo Springs cielo completamente soleado máxima de 99 y la mínima en los 74 Fahrenheit también sin algún indicio de lluvias esta fue la información del pronóstico del tiempo te agradezco que me hayas acompañado mi nombre es Janet Magadan y te invito que sigas aquí con nosotros en Telezócalo Matutina Confianza Precio y Calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza Precio y Calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex tu estación de confianza transforma tu futuro preadmisiones abiertas inicia el proceso en www.utnc.edu.mx el segundo examen de admisión será el 6 de julio 2022 así que vete preparando y comunícate con nosotros al 878 782 6300 extensión 113 o 213 o escríbenos a escolares arroba utnc.edu.mx o también búscanos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como UTNorte Coahuila Gracias ahora sigamos con el segundo bloque de información Estamos de regreso en Telezócalo y Radio Zócalo en este sábado en el que hay pues nota política también nacional y estatal ayer dábamos cuenta de que el Tribunal Electoral de la Federación habría ya liberado las participaciones las prerrogativas para el Partido Unidad Democrática de Coahuila que dirige el acuñense Lenín Pérez y que le habían sido retenidas las correspondientes a este año pero hubo más resoluciones en torno a Coahuila y sobre todo al tema de la revocación de mandato y la polémica que hubo aquí en el Estado Sí, efectivamente la sala especializada del Tribunal Electoral Federal confirmó ayer que el gobernador de Coahuila Milán Ángel Riquel Mesolís y el Partido Revolución Institucional usaron recursos públicos para inhibir la participación en la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador la sala especializada indicó que el mandatario se distrajo de sus responsabilidades en día y horas laborales por lo que el Congreso debe ya sancionarlo en un paquete de 11 resoluciones confirmaron sanciones para el gobernador de Coahuila el PRI y el alcalde de Miguel Hidalgo entre otras sanciones que impuso la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sí, pues esto antecede a la consulta de la revocación de mandato que fue llevada a cabo a inicios de abril fue el 10 de abril el 10 de abril la consulta de la revocación de mandato y una semana antes dos semanas antes hubo una convención del PRI un cónclave en el PRI en Saltillo y ahí pues se hizo el llamado por parte del gobernador Riquelme de que los priistas no asistieran a esta revocación hubo ya después toda una polémica porque esto confrontó al inminente candidato de Morena y subsecretario federal de seguridad Ricardo Mejía Verdeja a contestar que si participaran se desprendió todo pues una discusión pública en torno a este caso ya después vinieron las votaciones de esta referéndum presidencial de esta consulta y más de un mes después se da esta resolución acompañada con la correspondiente a UDC que le devuelven las prerrogativas junto con esta resolución que da el tribunal habrá que ver si hay oportunidad de algún otro recurso de apelación de amparo o si ya es una resolución esta final fíjate que sobre ese tema también trascendió que la Guardia Nacional hablamos sobre el tema de la revocación de mandato del tema donde se sanciona al gobernador Riquelme la Guardia Nacional reservó por cinco años la bitácora de vuelos y la lista de pasajeros del avión que presuntamente utilizó el secretario Adán Augusto el general Bucio el secretario de seguridad pública Ricardo Mejía Verdeja no entiendo por qué reservarlo por qué no dar la información como debe de ser acuérdense que se señaló que Mejía Verdeja Adán Augusto estaban utilizando los recursos de la nación para promover la revocación del mandato pero bueno ya se ya lo cobijaron ya lo protegieron y sale a la par junto con la sanción que le imponen al gobernador Riquelme son dos noticias importantes que bien vale la pena ponerla sobre la mesa lo que causó también hay mucha discusión y mucho cuestionamiento en esa visita que fue casi una semana después del llamado que hizo el PRI en voz del gobernador Riquelme a no participar lo que sorprendió también en esa reunión ahora por parte de Morena donde se usó este avión en Torreón fue que el general Bucio estuvo sentado en el podio ahí estuvo en la palestra allá arriba y pues al ser pues una autoridad castrense la Guardia Nacional en participación de un pues mitin pues si se vio muy confuso poco entendible muy cuestionable no nada más el uso del avión sino que ya después estuvieron ahí Armando Guadiana el general Bucio Luis Fernando Salazar Miroslava Sánchez toda la plana mayor de Morena ahí con Ricardo Mejía Verdeja que hoy vuelve a Torreón hoy vuelve a Torreón porque hay que decir él es de Torreón él es de la laguna y hoy vuelve a Torreón a una asamblea informativa pues ya todas las semanas en recorridos en Boahuila Exactamente Sí, definitivamente y fíjate que más sobre el tema del INE y las sanciones el día de ayer por allí trascendió la noticia de que Laida Sanzores la gobernadora de Campeche la que está filtrando los audios de Alejandro Moreno ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Alito Moreno el presidente nacional del PRI y esto surge también a la par con la noticia que da Ciro Murayama el consejero del INE que dice que el INE también ya abrió una investigación sobre el tema de los audios y me llama también la atención que ayer el senador por Morena Ricardo Monreal hace una publicación en sus redes sociales donde de alguna manera deja entrever y lo dice ahí que está en contra del espionaje político y de la ilegalidad y de alguna manera entre líneas da a entender que apoya a Alejandro Moreno Sí, no sorprende a Monreal que tiene todos estos quiebres en la política por eso ha quedado casi en solitario Monreal pero todo indica que Alejandro Moreno pues va para afuera o sea que ya tiene la camita bien entendida el INE incluso la prensa que es más opositor a AMLO también reprobó esto es decir pues ya es inaceptable en cualquier lado ya no tiene cabida Alito Moreno y todo indica que después de esta elección que también todo indica va a perder el PRI la mayoría de las de las gobernaturas solamente Aguascalientes que la encabeza el PAN es donde dan mayor competencia pero fuera de ahí pues está de noche para la alianza PRI y PAN o PRIAN como le gusta a usted llamar entonces después de de este domingo al otro que esta semana que viene ya va a ser de silencio de reflexión todo indica que viene la salida ya de Alito Moreno después del día 5 después del día 5 domingo de este domingo al otro el día 5 se llevan a cabo elecciones en 6 estados del país y pues yo creo para el día 6 ya con las derrotas que están programadas porque ya están programadas para el PRI este pues renuncie renuncie este señor Alejandro Moreno lo renuncien a la mexicana lo renuncie porque es obligatorio ya que debe renunciar está muy encantado esto ahora el tema es quién va a ser el guapo que va a entrarle a la dirigencia de Rubén Moreno tiene que ver un proceso de elección hay varios tiradores ahí está Rubén Moreno uno de ellos este podríamos hablar de una mujer también que está Xochitl este la secretaria actual del partido a nivel nacional y este se pueden apuntar varios si hasta Claudio que es González lo podría dirigir con eso que él junto al PRI al PAN podría postular pues vaya tienen menos desgaste pero habría que ver también esto que comentó Manuel lo de Rubén Moreira que tanto lo va a desgastar la derrota que está también muy inminente de su señora esposa en Hidalgo como que le bajan las credenciales también pero también no tienen para dónde más ver el PRI así que podría ser un Rubén Moreira pues agárrense porque ya salió de emergencia de emergencia sería se va de Guatemala a Guatepeor fíjate que me llama la atención mucho el hecho de cómo está perdiendo Hidalgo el PRI como 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 Morena les está dando una cátedra de cinismo digo siempre lo he dicho lo sostengo para ser político hay que ser muy cínico y mira hay un panorámico que tengo por aquí que me mandaron una foto de Julio Menchaca donde dice está promoviendo el voto dice guarderías de tiempo completo vota el 5 de junio bueno Morena quitó las guarderías les quitó los recursos a las guarderías si por el abuso que había independientemente de que haya habido abuso bueno esta es una muestra de lo que hace Morena por un lado de campaña de ese candidato desde luego pero es Morena pero es Morena es una cátedra de como das por un lado un discurso y cuando lo necesitas el voto ofreces lo que quitaste y al final de cuentas quien gana es como el PRI prometía regularizar los autos chocolates exactamente por eso le digo es una cátedra de los ahora si que les está dando una probadita de su propio chocolate si pues son de la misma pero más dulcecito y más espesito en una semana ya vamos a tener los resultados de esta elección de este al otro domingo que se ven pues ya los resultados pues muy obvios porque las tendencias pues han sido muy dadas a conocer y pues de ahí lo que sigue es Coahuila y Estado de México y después la presidencial junto con los municipios se van a renovar ahí los municipios y diputaciones federales que pues la tendencia va igual va preferente hacia Morena si gana esto Morena si gana aunque no gane las seis pero con que gane las cinco ya pasaría a gobernar más de la mitad de los estados del país cerca de 20 estados 20 estados estaría gobernando de México así que pues vamos a esperar de aquí al próximo domingo ese día crucial para nuestro país y mire ayer también se dio un hecho de alta relevancia la Comisión Reguladora de Energía multó con nueve mil ciento cuarenta y siete millones de pesos o sea una cifra inimaginable a Iberdrola esta empresa española de venta ilegal de energía por ese delito fue que le fincó esta multa la Comisión Reguladora de Energía aprobó una sanción económica por poco más de nueve mil ciento cuarenta y cinco millones de pesos a Iberdrola Energía Monterrey filial de la transnacional que incurrió en la venta de electricidad bajo el esquema de autoabastecimiento según una resolución emitida por el regulador el pasado miércoles el órgano de gobierno aprobó en su sesión extraordinaria tres proyectos de resolución de procedimientos administrativos de sanción en materia de electricidad e hidrocarburos aunque no ofreció detalles el órgano regulador determinó una sanción de nueve mil ciento cuarenta y cinco millones de pesos monto equivalente a cien veces el salario mínimo general vigente para la Ciudad de México en dos mil veinte por cada kilovatio de capacidad de la planta que fue vendido o consumido por la venta de energía en el esquema de autoabastecimiento pues como dice Chueifal el procurador de Profeco se están pasando de roscas aquí Iberdrola fue un tema que el mismo Rubén Moreira denunció en la votación de la reforma energética que luego votó él en contra pero el mismo el mismo Rubén reconoció que Iberdrola se colgaba de la red eléctrica de Comisión Federal de Electricidad que es una red pública y no pagaba nada y ellos vendían la electricidad haga de cuenta que eso ese autoconsumo era este empresas fantasmas a las que suministraban energía eléctrica y que se les descubrió y era un fraude total porque pues no no estaban abasteciendo a nadie según la Comisión Reguladora de Energía Iberdrola incumplió con el artículo 36 de la Ley de Servicios Públicos de Energía y el 90 y el 90 de su artículo 90 de su reglamento y estaba leyendo por aquí una nota que se publica hoy en la sección nacional de Periódico Zócalo de una las declaraciones de una funcionaria de nombre de Julia González asociada señor de la firma González Calvillo que dice que para la especialista el principal problema está en que la Comisión Reguladora de Energía podría replicar este número de argumentos en otros casos tal y como se advierte en la propia resolución y continúa dice en los siguientes años se verán se vencerán perdón 457 permisos similares a los de Iberdrola entonces quiere decir que por ahí vamos a tener más noticias sobre este tema que bueno pues si están cometiendo ese tipo de ilegalidades bien 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 por las sanciones aplicadas claro pues es como si si ponemos un negocio nosotros pero usamos el equipo del de enfrente préstame todas tus herramientas yo te voy a hacer la competencia pero préstame tu equipo yo cobro por yo cobro por ti pues oye así cualquiera no y es lo que estaba haciendo esta empresa Iberdrola que fue la que entró aquí en los sexenios panistas y que al obtener estos contratos estos grandes contratos al término se llevó a expresidentes a trabajar con ellos como Felipe Calderón fue miembro del consejo al salir de de su sexenio y ahora pues es multada a revés a Iberdrola que en España trae un problemón porque las tarifas hayan subido hasta 30% de esta misma compañía Iberdrola así que pues ya tiene una cantidad enorme para pagar bien pues vamos a a más noticias en esta mañana mire que un sacerdote de la diócesis de Saltillo fue detenido por conductas impropias con otra un menor de edad la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra del presbítero Andrés N del Templo San José en Cuatro Ciénegas perteneciente a la diócesis de Saltillo por presuntos delitos en contra de una menor de edad informó la diócesis de Saltillo al filo de la medianoche del viernes el cura habría tenido conductas inapropiadas señaló el comunicado firmado por el obispo Hilario González aunque no especifica de qué tipo solamente que fue descubierto por mensajes de una aplicación que iban dirigidos a un menor de edad perteneciente a dicha parroquia estos mensajes se descubrieron el 30 de marzo y tras una investigación con el protocolo de entorno seguro dentro de la misma diócesis se constató que había elementos reales de un delito que perseguir por lo que el 14 de abril se realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado asimismo de acuerdo al derecho canónico se envió la documentación del caso a la congregación de la doctrina de la fe en la Santa Sede pues otro caso de sacerdotes que cometen delitos sexuales aquí en Coahuila pues después de lo del padre Meño no fue suficiente se siguen dando estos casos no especifica la diócesis que exactamente hizo este sujeto sacerdote pero pues es un vaya es un tumor dentro de la del clero que no se ha logrado erradicar sus tendencias a cometer estos delitos un gran número de ellos o con cierta frecuencia no estamos generalizando pero tal parece que las medidas dictadas por el Vaticano también cierta pues complicidad de las autoridades en este tema que no le entran tan duro cuando se trata de la iglesia pues ha sido permisivo a pesar del discurso del papa que pues es muy empático en decir que esto ya no ha pedido perdón a las víctimas sin embargo pues aquí a sacerdotes como este de Cuatro Ciénegas pues parece que no toma mucho en cuenta estos mensajes y ya está detenido vamos a ver cómo se procede parece que ya ya se la saben digo hay que recordar un poquito más atrás los legionarios de Cristo con Marcial Maciel yo tuve la oportunidad de escribir un reportaje extenso entrevisté a una de las víctimas de Marcial Maciel Alejandro Espinosa que vive aquí en Tamaulipas y bueno todo ese escándalo libros de acusaciones todo terminó en un usted disculpe entonces por eso te digo todo parece y bueno hay poder intereses muy poderosos en este tema que frenan el avance de las investigaciones gente en el caso de los abusos de Marcial Maciel estamos hablando de gente super poderosa de aquí de México que patrocinaban todo este escenario monstruoso que ocurría dentro de los legionarios y bueno al final de cuentas por eso te digo que ya se la saben siguen nada los detiene un escándalo tras otro porque ya se la saben les van a pedir una disculpa nada más o van a pedir una disculpa es un poder de la iglesia que le ha dado impunidad dentro de las autoridades de muchos países aquí México Chile etcétera aquí Marcial Maciel el primero que lo protegía era el papa el papa Juan Pablo II era muy muy íntimo de Juan Pablo II sí y vos lo hicieron santo Juan Pablo II y querían ser santo a Marcial Maciel así las cosas el mundo al revés bueno y entre otras informaciones tenemos que el centro de evaluación y control de confianza en Ramos Arispe ya tiene los resultados de 30 exámenes de un número igual de aspirantes a ingresar a la academia de policía preventiva municipal en esta ciudad el comisario Cruz Eliud Mercado Ramírez señaló que sin embargo no se sabe aún cuántos de ellos son aprobatorios y cuántos no ya que se tiene que recoger físicamente ante dicha institución lo que se habrá de hacer en los siguientes días y es que añadió el también mando único este domingo o sea a partir de mañana partirán otro contingente de seis interesados en ser policías para someter a dicha evaluación es que se efectuarán el lunes 30 y martes 31 así como el miércoles primero de julio el centro de evaluación y control de confianza en Ramos Arispe ya tiene los resultados de 30 exámenes de igual número de aspirantes a ingresar a la academia de la policía preventiva municipal confirmó Cruz Eliud Mercado Ramírez el comisario de seguridad pública señaló que sin embargo no se sabe aún cuántos de ellos son aprobatorios y cuántos no ya que se tienen que recoger físicamente ante dicha institución lo que se habrá de hacer en los próximos días y es que añadió el también mando único este domingo partirá otro contingente de 16 interesados en ser policías para someterse a dichas evaluaciones que se efectuarán el lunes 30 y martes 31 de mayo así como el miércoles 1 de junio Cruz Eliud Mercado añadió que todavía se tiene abierta la convocatoria para quienes deseen integrarse a la corporación los cuales deberán llevar su papelería al edificio de seguridad pública para poder ser contemplados en los exámenes sí tenemos ya 30 resultados los cuales estamos nada más para ir a recogerlos a la ciudad de Ramos Aris Pecoguila para ver cuáles son los resultados de esos 30 aspirantes no se tiene todavía el número de cuántos de estos 30 aprobaron no tenemos los resultados pero no sabemos cuántos son aprobados y cuántos son que no están aprobados y faltan algunos aspirantes por ser evaluados de hecho el día el domingo el día 29 sale un grupo de 16 aspirantes a la ciudad de Ramos Arispe están programados para sus pruebas el día 30 31 y día 1 abordando este mismo tema comisario el departamento de seguridad pública todavía requiere mayor número de elementos así es hacemos la invitación a todos los ciudadanos que quieran pertenecer a las corporaciones de seguridad pública pues que acudan a las instalaciones de seguridad pública para que pegan informes y entreguen su papelería para que sean programados pos informativa Armando López Capetillo inspiramos tu mejor versión únete a la UTNC estudia dos carreras en tres años ocho meses vive un modelo más práctico desarrolla tu talento en el deporte y la cultura intégrate a proyectos de investigación transformamos transformamos tu futuro en la UTNC examen de admisión nueve de julio informes en www.utnc.edu.mx es la parte baja de la novena entrada el juego está empatado la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias con un hit entra la del gane viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra esperen tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo En Acción Nacional siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepten nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables y queremos que tus ingresos te alcancen para más juntos cambiemos el rumbo vayamos unidos y fuertes por un México mejor El mejor precio de Piedras Negras y la mejor calidad en combustible se encuentran en Pemex Nuestro personal está capacitado para brindarte un servicio rápido confiable y sobre todo amable En Pemex carga gasolina de la manera más cómoda posible sin filas y en gasolineras amplias contamos con nueve estaciones en Piedras Negras Confianza Precio y Calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex tu estación de confianza Y mañana mañana domingo se llevará a cabo la carrera Corramos Juntos por el Agua para ello 250 personas entre elementos de diferentes corporaciones y voluntarios ya están listos para el operativo que se implementará aquí la nota Con la participación de 250 personas entre elementos de las diferentes corporaciones y voluntarios ya está listo el operativo de vialidad que se implementará en diversas caches de la ciudad por la carrera Corramos Juntos por el Agua de este domingo de acuerdo de acuerdo al comisario de la policía preventiva municipal Cruz Eliud Mercado Ramírez el cierre de vialidades iniciará alrededor de las 5 y media de la madrugada para reanudar la circulación aproximadamente a las 11 y media estarán cerradas avenida 16 de septiembre libramiento Manuel Pérez Treviño camino a las Tinajas mar muerto Juan Pablo II avenida Emilio Carranza avenida Progreso paseo del río Abasolo Alejo González y Heroico Colegio Militar pidió a la ciudadanía tomar en cuenta las calles cerradas así como el horario para definir rutas alternas o programar sus salidas a otra hora así como también respetar al personal que estará encargado de vigilar la vialidad en estas arterias así es el día domingo a partir de las 5 y media de la mañana el departamento de seguridad pública en coordinación con las diferentes corporaciones vamos a estar cerrando algunas avenidas importantes de la ciudad los bulevares más importantes de la ciudad por el motivo que se llevará a cabo la carrera del agua es el día 29 ¿cuántos elementos van a participar durante qué tiempo o lapso de tiempo y qué calles serán? mire la carrera dura aproximadamente tres horas inicia a las 7 7 de la mañana aproximadamente termina a las 11 de la mañana nosotros tenemos que estar estableciendo los puntos del cierre de las vialidades desde las 5 y media vamos a estar acumulando a nuestro personal aproximadamente van a participar 250 elementos entre voluntarios de diferentes instituciones educativas así como diferentes corporaciones policíacas se invita a la gente a que tome rondas alternas y que respete el cierre de las calles y a los elementos así es mire creo que tenemos que salvaguardar la integridad física de los atletas entonces si les pedimos a los ciudadanos que por favor respeten a los elementos en algunas avenidas van a haber jóvenes jóvenes de los planteles educativos entonces les pedimos al ciudadano que tome sus precauciones y tome las rutas alternas de la ciudad Posinformativa Armando López Capetillo Pues es mañana la carrera del agua no se asuste de 21K también hay de 5K para los mortales normales y 10K pues si ya es más corredor usted si hay muchos corredores aquí en en Piedras Negras la 21K como que la verdad si está muy alta la tranca pero 5K pues si está más relajada y tampoco si usted no corre pues caminarle caminarle para que forzar la máquina porque luego sale contraproducente estaba viendo que también ya no hay boletos que ya reportaban como dicen en los conciertos sold out que ya ya estaba a todo lo que da la venta de boletos y pues ahí se anuncian premios de 100 mil pesos seguramente pues es para el ganador de la 21K porque a esa pues viene gente que pues de fuera especializados si si hay este registro creo que van más de mil se inscribieron más de mil participantes creo que va a ser un gran evento la verdad es que bien por esto por la organización de este tipo de eventos hace falta este ver algo que los chavos que hay mucho corredor aquí hay muchos jóvenes que salen a participar en eventos de este de este de este tipo y que bueno que bueno que hicieron este este evento que mañana mañana ya se lleva a cabo y que bueno pues hay que tomar sus precauciones si usted va a salir y piensa recorrer cualquiera de estas avenidas pues vaya retrasando su ruta o salga de casa más temprano o mejor ni salga si si en las avenidas principales porque ya van a estar cerradas y va a ser por pura vialidad libre aquí nos dicen que las libres van a ser Román Cepeda República Armando Treviño Pérez Treviño Mendoza Berrueto Zeta Martínez calle Matamoros y calle las calles padres de las casas esas serían las cerradas mejor dicho esas que le estoy mencionando no son las rutas alternas son las alternas porque mira porque se van a ir por Pérez Treviño por Pérez Treviño se van a ir y ahí viene mencionada en verde entonces como que bueno mejor no no se vaya por las realidades las más utilizadas no se vaya por y ser los alternos si nada más que la verdad no lo entiendo bien aparte no traigo la luz larga no traigo los lentes si bueno lo que estamos viendo en la pantalla nos marca con verde la ruta alterna y es lo que decías tú Efraín la ruta alterna es Román Cepeda Boulevard República Libramiento Armando Treviño Libramiento Pérez Treviño Boulevard Mendoza Berrueto el Boulevard Zeta Martínez Avenida Emiliano Carranza Avenida López Mateos Calle Matamoros y Calle Padre de las Casas es decir por ahí puede transitar de 8 de la mañana a 10 de la mañana pues sí los horarios para que no no pegue alto la temperatura son los horarios de correr y pues ahí está el anuncio mañana es esta carrera del agua aquí en Piedras Negras la alcaldesa Norma Treviño pues se dio a conocer que pues se tuvo un evento aquí en Piedras Negras donde se recibió a la magistrada María Luisa Valencia García señaló que esta entidad por ejemplo es la única en México que cuenta con tribunales especializados en violencia de género esfuerzos en lo que es más importante la participación de todos los actores como son los alcaldes la alcaldesa Norma Treviño que además de destacar proteger a las mujeres dijo que se está implementando varias acciones para empoderar a las mujeres Guahuila es uno de los estados del país donde se tienen mejores políticas públicas para atender y prevenir la violencia contra las mujeres consideró la magistrada María Luisa Valencia García señaló que esta entidad por ejemplo es la única en México que cuenta con tribunales especializados en violencia de género esfuerzos en los que es importante la participación de todos los actores incluidos los alcaldes destacó el aporte de la alcaldesa Norma Treviño que además de proteger a la mujer está implementando acciones para empoderarla como el programa de preparatoria abierta donde se inscribieron casi 700 mujeres fíjense que aquí ahí veo a la señora alcaldesa una aliada total en ese sentido con la misma política que ha manejado el señor gobernador el ingeniero Miguel Riquelme en el empoderamiento de las mujeres solamente no se trata nada más de proteger a la mujer sino de empoderarla de que se la crea de que puede salir adelante porque muchas veces este problema que ha sido por años realmente ha sido culturalmente nos ha venido presentándose ha sido porque lo hemos normalizado las mismas mujeres ah no pues fue la cruz fue el que me tocó ni modo pues aguante se vea como mantengo a mis hijos como salgo adelante si está en la cárcel si dos tres días y el cuarto ya empieza a pedir el chiquillo la leche que hago no pues voy y hago un convenio entonces en esa política pública de empoderamiento bueno se ha tratado de capacitarlas tanto para el trabajo como para el estudio estábamos hablando ahorita con la alcaldesa de que puso un programa de doscientas para doscientas mujeres dirigido a doscientas mujeres para una preparatoria y salieron setecientas se inscribieron setecientas que bueno y está buscando que las setecientas reciban la capacitación que reciban la preparación le hablaba yo del señor gobernador que acaba de inaugurar las dos carreras en el centro penitenciario femenil en Saltillo dando esa oportunidad también a la mujer que está privada de su libertad pero que tenga una opción de vida una vez que concurgue su sanción y es que de acuerdo a la también presidenta de la sala penal del tribunal superior de justicia la capacitación y educación que se pueda ofrecer a las mujeres les permitirá gozar de un alto grado de independencia tal es el caso de las dos carreras universitarias que en días pasados el gobernador Miguel Ángel Riquelme implementó en el penal femenino de Torreón entre las cuales está la licenciatura en derecho si te fijas los centros de empoderamiento en todo el estado el instituto coahuilense de las mujeres que se han preocupado por llevar a las mujeres a recibir una preparación tanto académica como de capacitación en el trabajo que les permita ser independientes económicamente que no tengan una codependencia no solamente la emocional sino la económica que dejen de tener al menos la económica y luego ya empezar a trabajar a nivel con los psicólogos y con las terapias y tratamientos también quitar esas codependencias psicológicas post informativa Armando López Capetillo muy bien pues ya de regreso aquí en Telezócalo y Radio Zócalo hay varias cosas que comentar está pendiente también el tema de la repavimentación que ya se terminó acá en el Bordo Sur ayer se entregó lo podemos mencionar ahí rápidamente don Carlos sí aquí hay una inversión de 4.7 millones de pesos que concluyó la obra de recarpeteo y banquetas de habilidad del Bordo Sur es una promesa que cumple la alcaldesa a los vecinos de Harold Pape a ver escuchemos que dice la alcaldesa bueno en un momento vamos con la nota pero ahí está el comentario esto sucedió ayer aquí en Pedras Negras y usted circulaba ahí por por este bordo Sur que es el que está entre Progreso y Fausto Zeta Martínez ahí este pues un acantilado prácticamente del lado del arroyo pues estaba cerrado y ya ahora si se puede pasar vamos con la nota sí vamos con una inversión de 4.7 millones de pesos concluyó la obra de recarpeteo y construcción de banquetas en la habilidad del Bordo que conduce directamente con la ruta fiscal conectando con los centros comerciales y la parroquia San Martín beneficiando a los vecinos de las colonias cercanas a la Harold Pape la alcaldesa Norma Treviño Galindo entregó la obra a los vecinos del lugar que por muchos años estuvieron solicitándola y es ahora cuando se les cumple este sueño que permite tener más seguridad vial nos da mucho gusto regresar con todos ustedes aquí a los vecinos para inaugurar esta obra de recarpeteo en esta vialidad donde circulan muchos autos como lo decía el ingeniero Lucero y que conecta muchas colonias con la ruta fiscal con centros de trabajo campos deportivos centros comerciales y con la parroquia San Martín pero esta obra en la que invertimos 4.7 millones de pesos no solo beneficia a los automovilistas también permite que las personas que se trasladan caminando lo hagan con mayor seguridad al contar ya con un tramo importante de banqueta uno de nuestros compromisos que plasmamos en el plan de desarrollo municipal es mejorar el nivel de vida de todos los que vivimos en piedras negras con obras y servicios de calidad como las calles bien diseñadas y bien pavimentadas así mismo el ingeniero Alfredo Lucero Montemayor fue que hace un par de meses iniciaron a realizar un trazo para ver que áreas iban a intervenir en la compactación de calles delineando vialidades y construcción de banquetas entonces se amplió la habilidad en toda esta área entonces empezamos a mostrar cada uno de los trabajos que tenemos que realizar dentro de de esta obra y lo primero pues era retirar la carpeta que ya tenemos existente retiramos cinco centímetros de carpeta que se hizo un fresado y y renivelamos lo que son las alcantarillas para que no quedaran abajo de de ellas y se hizo lo que lo que son de la oriente de 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 la habilidad pues se hizo lo que son las banquetas rellenándolas y haciendo un despalme de para posteriormente poner lo que es el concreto y terminando lo que es la colonia de la toscana ahí lo que es el bordo pues hicimos un muro de contención para contener esta misma esta misma obra y no tuvieron los problemas de 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 deslaves se reforzó todo lo que es el talud con un con este muro de contención y se rellenó y se hicieron lo que son los dentellones de ese mismo lado de 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 la banqueta se hicieron cinco lavaderos de concreto para evitar que este que tuvieron erosión en lo que es en lo que es el bordo ya que tenemos todos estos trabajos pues continuamos con lo que es la carpeta que es la carpeta nueva que fueron también cinco centímetros que desde lo que es la calle Progreso hasta lo que es el volvario Fausto Z Z Martínez por su parte don Heriberto Pérez Riojas vecino del sector de muchos años agradeció la presencia de la alcaldesa Norma Treviño a quien le dijo que le da mucho gusto el esfuerzo que hicieron los vecinos de solicitar esta obra que finalmente ahora se cumple agradecemos el privilegio de contar con su presencia Norma y el colaborar con los colaboradores que nos acompañan la tenacidad y el esfuerzo al ver realizados los proyectos producto de esta dedicación conlleva siempre galardones muy merecidos que Dios nuestro Señor les conserve la fortaleza para continuar con la realización de estos proyectos nuestro sincero agradecimiento gracias por evaluar nuestras necesidades lo cual conlleva merecidos galardones y trofeos de un metal que nunca declina su textura y es la satisfacción personal que lleva en su interior la persona de haber cumplido lo cual conlleva dos palabras de agradecimiento muchas gracias si vamos todos ganamos todos por su parte la señora Marta Catalina Quintero dijo que esta obra le da un cambio total a la colonia Harold Pape en donde vive por más de 45 años todo este tiempo estuvieron solicitando la obra pero nadie les hizo caso y es ahora cuando se cumple este anhelo tan esperado que le brinda mucha seguridad al sector soy vecina aquí de la Harold Pape hace 45 años y jamás había sido tan bonito muchas gracias por fijarse en ella porque había administraciones anteriores que lo habíamos pedido nunca lo habíamos logrado hecho posteriormente nos ha ofrecido que se va a iluminar la placita que tenemos aquí enfrente es una cuchilla que requiere también de subestación y de luces eléctricas es un cambio un cambio que sí es muy importante es muy importante los del águila del pan mismo realmente no tenía ningún respeto para estacionarse ahora ya se alineó ya están marcadas las líneas amarillas donde es posible o autorizado estacionarse para Radio Zócalo Noticias Hilda Aguilar cómex embellece tus espacios cómex presenta los deportes no importa donde estés yo estoy cerca de ti me interesa tu tiempo tu comodidad que sepas que cuentas conmigo estoy en todas partes soy cómex tengo cuatro tiendas en piedras negras y tres en acuña con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad cómex cómex es todo lo que necesitas te esperamos en una de nuestras cuatro direcciones el libramiento Pérez Trediño 2516 Colonia Tecnológico Lázaro Cárdenas 2004 López Mateos 1013 Eliseo Mendoza Berrueto 3202 o llámanos al 7831644 cómex y vamos con los deportes en la portada de su periódico Zócalo este día este habrá un choque de titanes la nota principal se refiere al partido entre el Liverpool de Inglaterra y el Real Madrid en este enfrentamiento este por la supremacía en Europa la verdad es que se espera un encuentro muy muy interesante los de Mohamed Salah se enfrentarán a los de el imparable Karim Benzema que pasa por uno de sus mejores momentos esto reviste este cierto cierta importancia cierto interés este partido no se lo pierda hoy este en la final de la Champions y también más de fútbol la selección de México jugará contra su similar de Nigeria a las 7 de la noche por primera vez la selección de México va a jugar este sobre una cancha de pasto sintético de la más alta calidad este los los organizadores del evento los administradores del AT&T Stadium de la ciudad de Dallas donde se llevará a cabo este este encuentro han decidido invertir en un mejor este césped sintético para cuidar la integridad de los jugadores ya que se han dado este lesiones muy muy serias allí en esos juegos y bueno también en la final de la en las finales del este de la NBA también aquí en su periódico Zócalo el encuentro entre el Miami Heat y los Celtics de Boston se van al séptimo juego una serie que está muy cerrada este el día de ayer los Miami Heat ganaron 111 a 103 a los Celtics de Boston y por último el Checo Pérez es el segundo más veloz del gran premio de Mónaco esto y más puede encontrar hoy en su periódico Zócalo en la sección de deportes no importa donde estés yo estoy cerca de ti me interesa tu tiempo tu comodidad que sepas que cuentas conmigo estoy en todas partes soy cómex tengo 4 tiendas en piedras negras y 3 en la cuña con todos los recubrimientos que necesitas para proteger y embellecer tus espacios encuentra todo en un mismo lugar y con la garantía de calidad cómex cómex es todo lo que necesitas te esperamos en una de nuestras cuatro direcciones el libramiento perez treviño 2516 colonia tecnológico lázaro cárdenas 2004 lópez mateos 1013 eliceo mendoza berrueto 3202 o llámanos o llámanos al 783 1644 cómex es todo lo que necesitas confianza precio y calidad en pemex se encuentra eso y mucho más confianza precio y calidad en pemex se encuentra eso y mucho más emex tu estación de confianza 8 de la mañana con 54 minutos gracias por seguir con nosotros en Telezócalo Matutino ya ha llegado el momento de despedirse pero antes hay que revisar el pronóstico del tiempo el día de hoy tendremos una máxima de 38 grados un día completamente soleado cielo despejado ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora del sur sureste mientras que por la noche se espera una mínima de 23 grados cielo medio nublado y ráfagas de viento que pueden incrementar hasta 42 kilómetros por hora del sur sureste ya en estos momentos nos encontramos a 83% de humedad y ráfagas de viento que alcanzan los 13 kilómetros por hora del sureste así como la temperatura actual en los 26 grados centígrados muchas gracias por haberme acompañado mi nombre es Janet Magadán que tengas muy bonita mañana confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex tu estación de confianza hemos llegado al final de esta emisión de Telezócalo y Radio Zócalo Sabatina Don Carlos Desmog ya nos vamos muchas gracias a todo el auditorio que nos ve y nos escuche y nos envía sus comentarios pues todo bien muy amable Manuel Rodríguez Muro muchas gracias muchas gracias ya es sabadito es fin de semana disfrutar el fin de semana y ya está usted muy bien informado pues a nombre de todo este gran equipo que hace posible el noticiero de Radio Zócalo y Tele Zócalo le deseamos a usted que tenga un excelente fin de semana también de Janet Magadán que está aquí con nosotros ¿cuándo empieza la canícula Janet? todavía falta pues parece que ya estuviéramos pero pues a cuidar los recibos de luz que híjole esos como calan en esta temporada ya nos vamos disfrute su fin de semana